...a todos los clubes de Fante de Danila, gracias por el apoyo y por estar acá. Así que ya en un ratito van a tener el show inigualable de ellas. Pero antes de eso, les quiero contar los próximos eventos que están organizándose acá en este mismo escenario. Vamos a tener, después de pasar el mes de enero, la segunda quincena, a Daniel Agostín. Sí, señor. Daniel Agostín se va a estar presentando el día 20 de enero en este escenario. Así que si están interesados en venir a la presencia del show de él, o tienen algún conocido que les guste el Dani, pueden contactarse con la productora, con Princesa Alejandra, para ir reservando sus localidades. Después al día siguiente, siguiendo la onda de la Cumbia Santa Fecina, se va a estar presentando también el Banana Machero. Y sí, señor, los del fuego están también en este mismo escenario. Eso va a ser el viernes 21 de enero. Y para el mes de febrero, siguiendo con lo que es la Cumbia Norteña, otro grande, otro referente de la Cumbia Norteña, el ángel norteño, Sebastián Mendoza, el 9 de febrero en este escenario. Así que bueno, nos esperamos. Y después, la semana siguiente, volvería a decir Fernández acá, el 16 de febrero. Además de esto, les recuerdo que para poder presenciar los shows, poder ganarse una entrada para concursar, los que visitan Facebook en el atlete, ingresan a Facebook, van a Cumbia de la Mejor, lo buscan ahí en el buscador. Generalmente estamos regalando cuatro entradas para cada show, así que es muy fácil participar ahí dejando sus datos. Y si no, los días sábados, en la radio AMM 550 de Cumbia Norteña, regalamos dos entradas más para todos los shows que se hacen acá. Así que es muy fácil. Además de esto, como que inicia, el próximo sábado de 20 a 21 horas, va a arrancar el programa televisivo Cumbia Pleno, con la conducción de Pato Dupor. Eso va a ser por argentinísimas satelitales. Y así que a sintonizarlo, todos los que tienen la televisión, los que ganan, pueden tener el canal y todo el mundo durante de 20 a 21 el próximo sábado. Bueno, lo más importante ya está dicho, ustedes están esperando a Dalila. En un ratito va a estar con ustedes en este escenario Dalila. Así que a esperarla, la esperamos.